Hello mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video. Y a ver, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar y voy a arrancar con lo que conversábamos anoche sobre Top Chef VIP, una situación que honestamente siento que se le fue de la mano al equipo de Alicia Machado y Carolina Tejera. Y mientras veíamos que un programa comenzaba con muchísima tensión, con comentarios que iban y venían en contra de personas que también están tratando de sobresalir dentro de esta competencia, salió Gabriel Coronel y se convirtió en el héroe de la noche. Porque todos sabemos que dentro de esta competencia las únicas personas que tienen voz y voto sobre el presente y el futuro de los participantes pues son los jueces, son los chefs, encabezados por el chef Toño. Sin embargo, Gabriel ganó un sobre que lo convirtió a él en juez supremo. Eso quiere decir que cualquier voluntad de él estaba por encima de cualquier juicio o evaluación que pudiesen hacer los jueces ayer por la tarde. Entonces, ¿qué pasó? En su poder, como juez supremo, tenía la posibilidad de eliminar una de las dos eliminaciones, esta o la que viene dentro de unos días. ¿Y qué fue lo que hizo Gabriel Coronel? Pues cachetada con guante blanco, porque literalmente eliminó el proceso de eliminación de ayer. Y sus palabras, mientras que conmovieron a muchos dentro de la cava, llámese niño prodigio, galeano, patinavidad, terminaron aburriendo a Alicia Machado, que decidió irse al baño porque aseguró que las palabras de Gabriel Coronel le parecieron demasiado cursis. Aquí tenemos literalmente las dos caras de la moneda. Mientras un público reacciona como en su mayoría, es decir, como a Pati Navidad y como niño prodigio y como galeano, como el chef Toño o como Carmen Villalobos, que literalmente aplauden y abrazan la forma de ser de Gabriel Coronel para con sus compañeros. Tenemos una parte menor, una minoría, que como Alicia, pues no ve con buenos ojos lo que trató de hacer Gabriel Coronel. Y aquí les voy a dejar a ver si logran escuchar un poquito del mensaje del actor. La responsabilidad de rescatar este grupo y sigamos siendo el grupo paso unido que somos, lo voy a hacer. El mensaje es que en los momentos más difíciles es cuando más unidos necesitamos. Esta noche no hay un eliminado. Eso fue lo que dijo. Los comentarios del público. Gabriel es un caballero. Si hubiera ido Carolina y Polo. Y qué buen cuarteto de prepotentes, dice. Polo, Carolina, David y la más mala, digamos, Alicia, si hubieran ido. Él y David. La gente literalmente dice que Alicia es conflictiva, que Carolina también es conflictiva, que se vaya Alicia, que se vaya Carolina. Alicia es narcisista o arrogante. Esos son los mensajes que está dejando la gente en las redes sociales. Y la mayoría son de apoyo a Gabriel. Me encantó este gesto de Gabriel, muy generoso de su parte. Y si desearía que fuera eliminada Alicia, no tiene gota de humildad, por muy por muy Miss Universo. Ha perdido el verdadero significado de la humildad. Qué triste. Esto es literalmente lo que la gente está diciendo en estos momentos del grupo que al que pertenece, digamos, en opinión dentro de este juego, Alicia Machado y Carolina Tejera. Que muchos de ellos han perdido el sentido de esta competencia que también busca entretener al público. Ahora bien, tampoco es que todos los que conforman parte del grupo o de los que estaban en la cava sean del mismo pensar de Gabriel Coronel. Aún cuando Galeano se sintió conmovido por el acto de amor y de solidaridad de Gabriel Coronel. También es cierto que una de las cosas que el público de Alicia le recrimina a Galeano, a José María Galeano, es que él siempre tiene comentarios aquí, comentarios allá en contra de Alicia, en lugar de ir y decírselo a ella la cara. Entonces, el hecho de que él no la confronte, el hecho de que él tampoco sea frontal con ella, hace que buena parte del público de Alicia la siga defendiendo porque la consideran a ella auténtica. Mientras que otros han llegado a la conclusión de que esta autenticidad que señalan algunos es realmente más que todo una brutalidad. Y a veces decir la verdad de manera tan abrupta no necesariamente es bien recibido porque perdés la línea, la línea del respeto es muy chiquitita, entonces podés pasarla y caer en ofensas. Eso es lo que le está pasando en gran medida a Alicia Machado. Ayer, honestamente, el héroe de la noche y para mí fue como, uff, fue Gabriel Coronel. Porque todo empezó mal, todo empezó mal, incluso conductores de Telemundo estaban compartiendo tweets o historias en Instagram diciendo que estaban al borde del colapso por cómo empezó el programa, porque todo fue tan extraño que el mismo chef Toño y los mismos chefs junto a él, mientras escuchaban todo lo que ellos tenían que decir, estaban así como, pero ¿y qué está pasando aquí? Y realmente, realmente, el programa de ayer fue increíble. Ahora, ayer hablábamos de la mesa caliente y de cómo, a pesar de que Ariadna Gutiérrez estuvo ahí, pues no la tuvieron como invitada para entrevistarla, sino como invitada para conducir el programa. Yo entiendo lo que ustedes dicen, de que de repente hay una agenda que cumplir y los relacionistas públicos de la modelo pueden decir, miren, de este tema no queremos hablar. Y eso, créanme que lo sé, porque también a mí me ha pasado. Pero, pero, hay periodistas como Mirka de Llanos, que en ocasiones, o incluso como Verónica Bastos, aunque no estaba ella ayer allí, saben encontrar la forma de hacer una pregunta que vaya relacionado con la prohibición y que no sea directa y, de alguna manera, generar que el invitado entre sin darse cuenta en ese tema que estaba prohibido. Son formas, son formas. Los que ejercemos esta profesión sabemos cómo hacerlo. Sabemos, de repente, cómo, cómo llevar a nuestro entrevistado o a nuestro invitado a ese punto de vulnerabilidad en donde él se sienta lo suficientemente cómodo como para conversar y hablar de temas que no quiere tratar. Pero bueno, también se respeta si al final del día ellos no quieren hacerlo, porque yo misma lo he hecho. Si a mí vienen, yo he entrevistado a William Levy en varias ocasiones y los temas de su vida privada están vetados. A mí, personalmente, los temas de la vida privada de mis entrevistados no necesariamente me interesan, a menos que ellos me den entrada para hablar sobre ello. En el caso de Ariadna, esto no es un tema de su vida privada. Estamos hablando de temas laborales, porque estamos hablando de la cancelación de un evento y luego estamos hablando de las acusaciones que le está lanzando una persona que también es una figura pública y que también generan un daño a su imagen. Esto ya no entran en temas de vida personal, sino en vida laboral. Por otra parte, también tenemos las declaraciones recientes de Gregorio Pernía, quien el día de ayer incluso instaba a la familia Tierra para que buscaran la forma de reunirse y de hacer un evento, probablemente en México, en donde pudiese también estar la divasa y que lo incluyan, que no necesariamente sea en Miami, sino que puedan hacerlo en México para que la divasa pueda estar presente y que puedan conectar con ese público que también los apoyó y que lo hagan gratis. Incluso el actor colombiano decía, a ver, ¿qué te puede costar una tarima? ¿Qué te puede costar un megáfono, un micrófono o algo para poder reunirte y darle cariño a todas aquellas personas que tanto te apreciaron y que conectaron contigo? Y a mí me llamaba mucho la atención este hincapié en que hacía Gregorio en torno a la divasa. Y es porque en semanas anteriores, semanas previas, la divasa decía que obviamente ella no podía formar parte de esta gira de la familia Tierra porque todo lo están haciendo en territorio americano. La obra de teatro de Maripilli es en Puerto Rico y pasará también a presentarse en otras ciudades de Estados Unidos como Nueva York y muy probablemente Miami, no sé, también puede ser en Los Ángeles. Pero este es territorio en el que la divasa todavía no puede entrar porque no tiene visa. Pero eso no quiere decir que ella no sea parte de la familia Tierra. Entonces entiendo el llamado que hace Gregorio. Él mismo dice, como que él dice, entiende que a él no lo estén llamando, que no lo estén invitando, pero hace un llamado para que esa integración de la familia Tierra pues que llegue a una solución y que puedan darle ese cariño, esa atención al público haciendo un evento público, no privado, no pagado. El llamado está ahí y el señalamiento también. Detrás de esa observación, ojo, también hay una crítica. Y luego, también hablando de La Mesa Caliente, si ustedes recordarán, hablamos justo cuando fue la develación de la estrella de Jenny Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood de los desafortunados comentarios que realizó Doña Rosa. Ahora el programa tiene también la reacción de Chiquis porque obviamente esto se viralizó. Esto se viralizó porque obviamente las personas que estaban viendo el live de Rosy y la persona que lo haya grabado, pues escuchó los comentarios y ahora tenemos la reacción de Chiquis. Eso es lo que dijo Doña Rosa. ¿Son Rivera? ¿Son Rivera? Quiero desahogarme un poquito nomás. La personalidad, el carácter, lo que tiene y lleva en el corazón la gente siempre sale. Sin que uno tenga que mover un dedo, poco a poco, Dios se encarga de que salgan esas cositas. No te apúrenlas a la luz. Sin que tú tengas que hacer nada. Deja tus problemas, tus preocupaciones, la gente que te trata mal, que hablan mal de ti. Déjalos, dejas esas cosas en las manos de Dios. Y literal, esto pues es, estas palabras de Chiquis las realizó ella durante un live en sus redes sociales. Por eso se ve que va en un vehículo en el cual ella no va conduciendo, obviamente, y pues se desahoga. Hace alusión a que, a que obviamente cuando una persona es como es, siempre la vida te, te, le permite pues esa revancha a la persona que se siente ofendida. Porque la persona que te ofende siempre queda expuesta de una u otra forma. Ahora, pasamos de Telemundo a Univisión. ¿Por qué? Porque muy pronto va a haber fiesta en Puerto Rico, gracias a Premios Juventud. Porque el próximo 25 de julio, a las 7 p.m. 6 centros, se va a hacer la entrega de Premios Juventud. Y el evento se va a llevar a cabo en la isla. Desde hace mucho tiempo, Univisión, cuando son estas entregas de premios, tiene un espacio especial al que han llamado Noche de Estrellas. En este caso, es la Noche de Estrellas de Premios Juventud. Y este evento va a ser conducido, en esta ocasión, por Arab Betke, que actualmente sabemos que está en boca de todos por el personaje que realiza en El Extraño Retorno de Diana Salazar, una serie que está disponible en VIX. Y que voy a tratar de dejar un link en la caja de descripción de mi entrevista con Angelique Boyer, que es la protagonista de esta historia. Pero bueno, Arab Betke es uno de los conductores de Noche de Estrellas. Y junto a él va a estar Domelipa, Jessica Rodríguez, que es conductora de Despierta América, Omar Igoizo, que también es conductor de Despierta América, y Roberto Hernández, que es también uno de los conductores de El Gordo y la Flaca. Ellos van a ser los conductores de Noche de Estrellas. Ellos van a estar en la alfombra roja. Roberto Hernández ya es uno de los reconocidos en este tipo de eventos. Él siempre forma parte de las Noches de Estrellas y de los espacios de las alfombras rojas. Y en el caso de Omar Igoizo, pues lo conocemos porque es un reconocido crítico de modas. Es especialista en modas. Y él, pues, habla de la tendencia y de cómo en ocasiones nuestras celebridades hispanas no suelen ser de las que eligen promover moda, sino que siempre tienen como un estilo muy particular y es la transparencia. La transparencia. Quiénes... Quiero ver si les puedo decir cuáles son los artistas que están como nominados, los más nominados o los más reconocidos para Premio Juventud. El primero, Karin León, Maluma, Peso Pluma, Karol G, Shakira, Becky G, Grupo Frontera, Bad Bunny, Bizarrap, Farruko, Fid, Fuerza Régida, Manuel Turizo y Ozuna son de los que están nominados y se espera que muchos de ellos puedan desfilar por esta alfombra roja y puedan estar presentes para recibir su premio. Ahora, en el caso de Maluma, ayer, bueno, desde el fin de semana, viene dando mucho de qué hablar porque el cantante colombiano ha lanzado una convocatoria para la que muchas ya están mandando su currículum. Entre ellas Chiqui Bon Bon, entre ellas Cristina Porta y Aleida Ortiz. ¡Oh, sí! Y es que resulta y resalta que Maluma está buscando niñera para su hija Pans. Así que todas las interesadas, ya saben, vayan al Instagram de Maluma y mándenle su currículum y su aplicación porque el colombiano está buscando niñera. O sea, pónganle que ya muchas como Chiqui Bon Bon están diciéndole a Maluma que son fans de su relación. Esta frasecita de Ángel Aguilar se ha hecho popular y está estallando las redes sociales. Y hablando de Ángel Aguilar, y con esto voy a terminar, resulta que por alguna razón la gente ha empezado a hablar de las caderas de la cantante. Y se viralizó que al parecer esta, durante sus presentaciones o sus conciertos, puede estar utilizando rellenos en las caderas. No sé por qué esto se ha convertido de interés, o sea, ha sido de interés en mucha gente y el bla, bla, bla alrededor de este tema. Pero si ustedes van a ver, de verdad les digo, las redes sociales de Ángela, ella suele compartir en ocasiones imágenes o videos de cuando va al gimnasio o cuando hace yoga o también cuando le están haciendo pruebas de vestuario. Y ahí se puede ver que ella realmente, además de que está joven, tiene 20 años, pues tiene una cinturita bien chiquita y tiene caderas prominentes. Así que nada de relleno, de verdad. Y aún así, aún si se pusiera relleno, porque obviamente en estas presentaciones donde hacen el jaripeo y va con el caballo, pues tal vez puede usarlo para, no sé, amortiguar, qué sé yo, pero no, de verdad que no, no necesita, tiene cadera, tiene cadera. Y basta de estar siempre tratando de señalar el cuerpo del ser humano. Tenemos que respetar. Y bueno, hasta aquí el chismecito con mucha información. Aplaudo la cachetada con guante blanco de Gabriel Coronel. Siento que cuando una persona se destaca por sus buenas acciones, luego de haber sido víctima de críticas u ofensas de otras personas, que aunque Gabriel Coronel admite que él siente que no todo lo que dijeron fue en su contra, tampoco le pareció bien la forma y el modo, pues el hecho de responder tan bien, demostrando que puede extender la mano para firmar la pipa de la paz, me parece que eso es loable y habla muy bien de la persona. Aquí siento que es a donde se equivoca Alicia Machado. No es necesario venir y decir, ay no, palabras demasiado románticas, un mensaje demasiado romántico. Eso, más que hablar mal de Gabriel Coronel, habla mal de ella. Y eso justamente es lo que está pasando en los medios de comunicación. Alicia tiene razón, ella tiene derecho a sentirse ofendida y a expresarlo si así lo desea. Pero no olvidemos las formas, porque por algo es que actualmente, después de semanas dentro de esa competencia, después de ser la favorita de muchos, ha pasado a ser la menos querida por parte del público y esa es una realidad. Y recordemos, también aquí puede que este sea el problema, que el programa o esta competencia no se gana por votación popular, no es la opinión del público lo que te va a llevar a la final, es lo que presentes en la cocina y el sazón que tú tengas. Y eso puede ser que esté generando que Alicia Machado no sienta la necesidad de caer bien o de ser conciliadora. Igual, se haya convertido en una villana, porque ahora bien, ese programa cuenta con varios villanos. Y también convengamos que uno de los que nunca se ha quitado esa cachucha o esa coronita de villano es José María Galeano. Pero ahora ya no está tan solo, porque Alicia también está cayendo tan mal como él. Pero no sé, no sé, esa es mi opinión. Díganme ustedes, porque yo también los leo en los comentarios y sé que muchos de ustedes también comparten esta opinión que les digo. Yo de momento aplaudo muchísimo a Gabriel Coronel. Me quedo con su buena acción. Es el héroe de verdad, de verdad, de verdad. Ah, y solamente para agregar, porque ya sabemos que son 13 los artistas confirmados por Telemundo para formar parte de la isla. En total, van a ser 24 famosos los que van a entrar a este juego, a este reality, que de verdad es un desafío extremo, que va a empezar el 30 de julio a las 7 p.m. seis centros por Telemundo. Esto quiere decir que muy probablemente la final de Top Chef VIP va a ser un 29 de julio, un lunes 29 de julio, porque al día siguiente empezaría la isla. Pero bueno, vamos a hablar de los 13 confirmados, que son Gisela Abombrat, que la conocimos, como les decía ayer, por haber sido parte de la casa de los famosos de Telemundo en su primera temporada, y también estuvo en la telenovela La Suerte de Loli. Carmen Aúb, reconocida actriz del Señor de los Cielos y otras producciones. Carlos Caquías, entrenador físico boricua, que viva la isla del encanto. Guti Carrera, modelo y actor y estrella de realities de origen ecuatoriano. Angélica Celaya, actriz Adrián Di Monte, actor Cristina Eustace, cantante y presentadora. Regina Fernández, ella es estudiante de periodismo de origen mexicano. Me gusta, me gusta cuando de repente dentro de estos realities encontramos a gente normal, digamos, que son los que suelen destacarse bastante. Ojo con Regina. Tony Garza, actor. Julián Gil, Juliáncito, bello, precioso, actor, reconocido, estrella mundial. Agüilde Herrera es influencer boricua. Vamos Agüilde. Sergio Mayer, actor, cantante, político, ya sabemos. Y Hubert Riascos, presentador de televisión colombiano, que también ha participado en varios realities. Esto se está poniendo muy bueno y hay que recordar, la isla se divide por equipos. Y en esta temporada de Telemundo vamos a tener tres. Uno, las águilas. Dos, los tiburones. Y el tercero, las panteras. En un principio yo decía, ah, me llama el nombre de las águilas y me llama las panteras. Pero vamos a esperar a ver cómo quedan conformados los grupos para escoger uno que nos lleve a la victoria. Changuitos. Ojo con los boricuas en esta competencia. Y bueno, eso es todo. Los leo en los comentarios. Muchas gracias. Feliz martes. Bye. Chau.